Julián Gaguna, ¿cómo te va? Hola, mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo viste esta semana después del gran partido que jugaron aquí como local? No, bien, bien. La verdad el ambiente contento, más liberado, con más confianza. Bueno, ¿cuántas veces hiciste tres goles en un torneo? No, nunca, nunca. Uno como mucho. Así que no, muy lindo haber convertido por tres. Bueno, y el último una cosita, ¿no? Para el cuadro. Sí, sí, ya en la jugada previa ya lo había visto al arquero que estaba muy sobre el punto penal y me la jugué. Si salía, salía. Si no, por suerte entró. Bueno, yo cuando estuve me gustó el club, el pueblo, cómo te trata la gente. Y yo quería volver justo en este año. Bueno, y estás entrenando con el plantel del federal y jugando los domingos con la liga. O sea, eso también seguramente a vos te llena de expectativas, de objetivos, de esperanza, de estar ahí preparado para jugar a donde te convoques, ¿no? Y sí, aparte a mí me ayuda, agarro más ritmo, agarro más confianza y me siento más liberado. Bueno, ¿por dónde viste la fortaleza, las virtudes principales del funcionamiento del equipo del domingo? Porque por momentos minimizaron al rival que decíamos hoy, un rival que fue finalista hace un par de meses nada más. No, sí, lo que plantea Gustavo es primero defendemos los delanteros y después nos hacemos fuertes abajo sólidos. Y encontramos un buen equilibrio en el medio, que eso no da mucho respiro a nosotros en la parte de explosión o de buscarla allá arriba. Bueno, Julián, contanos y contanos un poco al hincha del Lobo, ¿cómo nació tu historia futbolística? ¿Dónde naciste vos? ¿Dónde empezaste a jugar? ¿Cómo fue tu trayectoria hasta llegar en el 2017 y ahora volver a Esportivo? Bueno, yo nací en Rosario, jugué en Canchita de A7 en San Martín de Fisherton y ahí pasé por Renato Cesarini, jugué por Rosario Central y me fui a la CAE teniendo 14 años. Después volví y me fui al PORVE, el PORVE de San Geronimo. Volviendo me voy a Atlético de Rafaela y ahí hice muchos años. Hasta llegar a Reserva, que después me fui a Libertas Unchal. Y ahí arranqué en el Federal A. Digamos que una muy buena parte de la formación profesional fue en Atlético de Rafaela. Sí, sí, ese fue mi fuerte, digamos, en temas inferiores. ¿Y los objetivos y los sueños por dónde pasan? La verdad me gustaría dar un buen salto. Gracias a Dios, gracias a lo que hicieron los planteles durante estos años, el club es más nombrado, se conocen por muchos lados y es más reconocido. Gracias a Dios.